Los cortes de tránsito que se vienen trabajando, los controles que se realizan continuamente en la localidad a raíz del aislamiento social obligatorio, tengamos en cuenta que se han habilitado muchas situaciones, muchos comercios han habilitado el trabajo y bueno, en esa situación nosotros controlamos, pero sí hay mucha afluencia de gente circulando en la calle en horario diurno, sobre todo entre 9 horas y las 19, y después merma alrededor de las 20 horas cuando ya los comercios cerraron y ya la gente no puede andar en la calle. Es bastante pronunciada la merma de personas, o sea, si uno sale a partir de las 20 horas ya es identificado por personal policial que anda dando vuelta, si no justifica sancionar es demorado y puesto a disposición de la justicia. Obviamente, a raíz de eso se lo notifica, si no está usando barbijo también se lo notifica y se le informa a la justicia y después, bueno, la justicia procede a la detención domiciliaria de las personas. En lo que va desde el lunes hasta el día de la fecha se demoraron un total de 9 personas y se procedió el secuestro de dos vehículos. Los vehículos, tanto los vehículos secuestrados de la localidad, la mayor parte de los vehículos está a disposición del área de fiscalía. Hay algunos vehículos que se ponen a disposición del Tribunal Municipal de Falta por falta de documentación y hay otros vehículos que dependen de la Fiscalía Federal porque interviene el agente de Gendarmería Nacional. Todos los vehículos, una vez que son analizados, ya empezó a trabajar la justicia, están siendo restituidos previo a notificación de la multa pertinente pero el trámite lo lleva adelante tanto la Fiscalía Local como el Tribunal de Falta o correspondiente, ¿no? Puede ser el Tribunal de Falta del Plaza Huínculo o de Cutralcó o la Fiscalía Federal, que en este caso la Fiscalía Federal interviene en la de Neuquén. ¿Después no ha habido mayor inconveniente? La consulta es...